Hola chicos, aquí Carta de Cadena, ya estamos aquí de vuelta con otro gameplay del Horizon Zero Dawn. Toca continuar con la historia y tenemos que averiguar más de la mujer que se parece a Aloy. A ver que me oriente un poco por dónde ir. Vale, hacia allí. Y bueno, me he estado mirando algunas armas y he estado pensando en comprarme también el arco de distancia larga. Pero claro, para eso necesito esquirlas y ando algo corto. A ver si consigo recolectar algunas hierbas así medicinales, que me hacen falta también. No sé por qué en este juego siempre voy corto de medicinas. Y bueno, vamos a tener que tirar durante un rato largo. Uy, parece que aquí tenemos una misión. Robando a los ricos. Bueno, hemos descubierto... Un cruce. Aquí es donde se supone que Nassan debía presentarse. Uy, por poco. ¡Venga, por si he retrocedido! Al traste que se me ha ido todo lo que he recogido. Claro. No empieza muy bien, ¿eh? Espero que estos lleven algunas pociones para compensar lo que me acaban de hacer. Y parece que no va a ser el caso. Queda. No sé si tendría que haber tomado un galopador para ir por aquí. Fin del creador. Ya estoy cerca. Pauline dijo que había una imagen de la mujer a la que me parezco en un dispositivo. Si es mi madre, ¿cómo puede haber rastros de ella? Tan lejos de las tierras de los Nora. No lo entiendo. ¿Quién es? Se llama... Elizabeth Sobeck. La leche. ¿Tú? ¿Otra vez espiando mi foco? Bueno, cuéntame. ¿Qué sabes de ella? Si sigues por este camino, no tardarás en conocerla tan bien como yo. Puede que incluso mejor. Pero cuidado. Fin del creador está atestado de soldados eclipse. Para ocuparte de ellos, he dejado fuera de las ruinas un equipo que te servirá. Tu foco te mostrará el lugar. Ah, interesante. No me dice quién es. Solo me dice lo que le interesa. Y además... Me deja el equipo afuera. Mencionó a Elizabeth Sobeck. ¿Qué clase de nombre es ese? Pues seguramente... El nombre de la persona a la cual te extrayeron el ADN para criarte a ti. Yo lo sigo diciendo. Aloy seguramente es un clon. Eso de ahí es un embestidor. No sé si tengo capacidad para domar en vestidores. Ah, pues sí. Sí, de hecho los puedo usar como montura, me parece. No pasa nada. Nada de cocer. Y hacemos el guardado rápido por si me matan. Listo. A ver. Lo primero que me interesa es ver el alijo ese que ha dicho. Por ahí veo que hay una misión secundaria. He descubierto un campamento de bandido. Muy bien. Aunque me dice que pase por ahí. Creo que es más simple si simplemente lo rodeo. Aunque parece que aquí también hay misión secundaria. Claro, lo suyo sería... Seguramente si libero el fuerte este, el campamento, tendré digamos una base a la que volver con comerciante y todo cerca. Pero claro, no sé entonces si ahora por ejemplo me voy a gastar las pócimas. Así que prefiero ir tirando. Me seguro que por alguna parte de aquí el camino habrá otra hoguera. Así que voy a ir tirando de eso. Eso de ahí me parece que también es una medicina. A ver si voy a empezar a hacer como en Skyrim. Que tengo que ir saltando por las paredes. Y de las montañas. Uy, qué susto. Pensaba que me había caído en algún barranco o algo. ¿Qué ha sido ese sonido? Vale, estoy cerca del alijo y me parece que por ahí he visto una antorcha pero no estoy del todo seguro. No sé si es una antorcha o es una piedra. No, me da que lo que he visto ha sido el tronco este. Un momento, ¿esto es un tronco? No es un tronco. Parece el ala de un avión. ¿Qué es por aquí el alijo? Ahí está. Veamos qué tiene. Sirlas. Un lanzacuerdas. No está nada mal. Me vendrá de perlas. ¿Por qué haces esto? Porque quiero que tengas éxito. Buena caza. Ya hablaremos. Ahí sí que hay una hoguera. Alguito sea. Aún así, si el lanzacuerdas que tengo es el mismo que tengo ahora. Voy a ponerle una pequeña mejora. Y guardado rápido. Aquí también estoy viendo algo. Seguramente será una vasija. Sí. Ahora es cuando vuelvo a guardar. Para evitar tener que recogerlas y me matan. Y veamos. Esto parece una super instalación de empresas o algo así. Vivías corrompidos. Actuando como guardias. Los Eclipse y máquinas corrompidas. Cooperando. Una familia feliz. Muy feliz. Voy a tener que ponerme el atuendo anticorrupción. Por si acaso. Ahí estoy viendo ya un soldado. Los Eclipse. Tal y como ha dicho. Veamos. Rofeán sectario. Francotirador. Rebuscador. Rebuscador. ¿Y eso? Una rata. Caja de suministros. Los capadores forja sucia. Arramplaron con las riquezas. Pero no con las antigüedades enterradas. Eso es de ahí. Me parece que les puedo reventar. El depósito de lumbre que tienen en la espalda. Pero si lo hago. Todo el campamento vendrá por mí. Voy a probar algo. Que sé que va a ser un poco estúpido. Pero. Que por probar no quede. ¿Qué ha sido eso? Voy a traer ahí. A los personajes. A los enemigos. Y me los voy a ir cargando. Como van a ver justo aquí en la mata. Y no me van a ver. Los liquidaré con un ataque silencioso. Ahí estoy viendo un vigía corrompido también. Más rebuscadores. Pero el problema son esos dos de ahí. Al estar juntos. No puedo matar a uno sin que el otro se dé cuenta. Y si los hago explotar. Llamaré la atención de todo el campamento. Me parece que ahora puedo pasar sin que me vean. Ese de ahí me preocupa un poco. Ahí que no me vea. Aunque sea en un término medio. Se ha dado media vuelta. Y me parece que él. Sí. Este también se ha dado media vuelta. que se hace que no se que sea en un lugar. Es Copacol. Sí. De acuerdo. Veamos. Que se dé la vuelta también. Ya está, me parece que ya no me pueden ver Vale, ahora solo para estar seguro Me voy a esperar que el vigía se acerque aquí Y le voy a hacer un ataque silencioso Para liquidarlo No, 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 no me has visto A ver si ahora resulta por querer ser demasiado precavido Que me van a descubrir Parece que ya nos conocemos Ahí, liquidado sin que nadie se entere Claro, si se acercan demasiado ¿Dónde está el tío? ¿Me lo he cargado? Tiene pinta Si, el problema va a ser que se van a acercar hacia mi Y lo de podría Me lo tomo como una ironía Cuidado con la roca ¿Me has dado? Vale, corruptor eliminado Esto me lo quedo, esto también ¿Qué ha sido eso? Y lástima, no me ha dado para un ataque silencioso Cada vez voy más justo Se fue por el otro lado No hay por aquí para esconderme Es que enfrentarme así a ese eco ¿Qué tengo aquí delante? Ah, el corruptor que me he cargado antes No hay por aquí ¡Suscríbete! No creo que se acerque ninguno de esos Bueno, me parece que solo quedan esos dos Bueno, ahí no parece que haya nada Sigamos A ver, los paquetes estos que he ido recogiendo Creo que tengo para hacerme más pociones Sí De sobra, afortunadamente Seguro que lo voy a necesitar ¿Y ese ruido? Una explosión A ver, me toca una pelea difícil ¡Venga! ¿En serio me tengo que cargar al portador de la muerte? Torreta, barras refrigeradoras Conductos de calor Torreta de cañón de repetición No podrá entrar en la torre Uff, vamos a ver que información me sacó Aquí en el cuaderno Portador de muerte Parece que es la máquina más difícil Que supera incluso el atronador y el ave El ave empestad Veamos, plataforma antigua de arma desentrada Se construyó para brindar una potencia abrumadora Tiende a sobrecalentarse Perfecto Entonces tengo que darle con ataques ignios Corrupción Vale, entonces ya llevo un buen atuendo Que es resistente a la corrupción A ver, cuerpo, paso Torreta Destruir y utiliza los ataques del cañón repetidor Este podría irme bastante bien Componente que queda expuesto cuando la máquina se sobrecalienta Si se destruye la máquina sufrirá un gran daño Y se sobrecalentará antes Mejor El núcleo Golpearlo hace un gran daño Tiene un lanzallamas Lanzagranadas Ametralladora Jue Este comandante se queda expuesto cuando la máquina se destruye la máquina sufrirá un gran daño Vale Torreta Lanzador de enjambre Buah, esto es un monstruo Estabilizador Y la torreta está pesada, no me sale remarcada en ningún lugar Lente de portador de la muerte Corazón de portador de la muerte Que incluso el chip parece una calavera Fundidor, núcleo de máquina grande que vale 100 Menos que destruya esa cosa A ver, aquí lo ideal sería No sé si va a colar, pero por probar Tengo que apuntar bien por eso a que sea el chaval el que... Sí, perfecto Creo que lo he hecho bien Ah, no En serio me tengo que cargar a todos los de alrededor Buah A ver, por ahí también estoy viendo Menos malo que me he disparado Le han puesto más fácil A ver, ese de ahí también vendrá Ahora es a inspeccionar los cadáveres Tiene poca pinta Tengo claro que lo que se refiere al portador de muerte Tengo que atacarle cuando esté al descubierto A alguno de los conductos que tiene de refrigeración Algo por el estilo Que puede empezar bien el ataque Pero lo que estoy seguro es que si ataco Y no me cargo a los soldados antes Lo voy a tener bastante difícil para sobrevivir Letra S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¿Hay algún otro humano por aquí? Parece que no O sea que lo que me queda es cargarme a esos de ahí Lo veo difícil A no ser que haya algo que dé toda la vuelta ¿Una baja? Ah, vale Ah, que me tengo que cargar al oficial Ya está, ya me han detectado Por lo que ha hecho el de la voz Oficial eliminado En sigilo Perfecto Parece que tenía como una señal saliendo Lo cual me hace pensar que igual Si lo consigo puedo controlar aquí Al portador A ver, tengo que estar seguro que si este viene o se va Ah, ¿qué es lo que se va a hacer? Siguen buscándome. Los siempre he recomendado a paciencia. Me refugio aquí, que he visto que la máquina viene. Uy, ¿por qué se ha girado? ¿Qué si no? Ahí, eliminada. ¿Me falta alguien? Sí, aún me falta uno. Un rebuscador sectario. Creo que viene hacia la máquina. Ojo, muy bien. Vale, a ver, todo lo que queda es la máquina grande. Voy a intentar a ver si puedo colocar algunos cables trampa y todo eso. Ya sabéis, para ayudar. También algo de esto. Y de estos. Vale. En principio diría que tendré que apañarme con eso. Wow, 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 wow. Vale, ahora se supone que tendría que ser más débil. Vamos a ver qué es. Lo conseguí. Ya está. Esos trastos pegan fuerte. Vale. Ahora sí el eclipse tenía un foco. Veamos qué contiene. En serio, ya está. He parado esta trampa pensando que serías aquí una bestia parda. A ver, veo que ahí hay cuatro modificaciones que me interesan bastante. A ver. Este no. Fuera. Ya está. Vale. Veamos qué tienes que decir. ¿Qué? ¿Qué es esto? La entidad vive. Inafectable. Ese debe ser. Ah, es el demonio. No. Y le acabas de hacer una confirmación, lo cual no es bueno. Autodestrucción del foco. ¿Qué ha sido eso? ¿Haces? Sí. ¿Qué? Forastero misterioso. ¿Has visto eso? No respondes, ¿eh? No imaginaba. Debo ya una entrada a la torre. Cuál es la entrada por la fisura. Vale. Aunque no tengo muy claro que encontraremos por aquí, ¿eh? Vale, una puerta. Supongo que es una de esas puertas que te escanea. Espere. Identificación. Uno de esos otra vez. 99,47. ¡Ah! Y aquí sí que te deja. Saludos, doctora Sobet. Por favor, entre. Lo que yo decía. Si no es una clon, es su hija. Pero yo te sigo diciendo que es una clon. ¿Qué habrá aquí dentro? Tengo que estar atento a ver si encuentro otras células de esas de energía que se encuentran en estas ruinas. Voy a recargar aquí el material por si acaso. Y nada, chicos. Lo voy a dejar aquí. A ver qué es lo que nos depara aquí en el próximo vídeo. Espero que sea algo interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenaos a mi canal. ¿Qué es lo que nos toca? A ver qué es lo que nos toca a ver. Gracias. Adiós. 수